Toda la noche no falla ni una, pero ¿cómo está mi gente de los laterales? ¿O sea, en su vida o no sé qué es la más allá? ¿Y mi gente de ahí arriba? ¡Bien! Vamos a liar a la taza con la mano, vamos a liar la vida. La soy, y ¿cómo falas que hay? Soy el que escucha a su hijo, digo palabrosas, y estuvo verdades sin perjuicio. Si fuese usted, rompería, miseria, conciencia, quizás no sea tarde y recupere la inconsencia. No dudo, yo ya sé seguido sobre un lucho, lucho. Cada copa la mea linda, tú, dos, tuyo. Las estrías con mi cruz, y crías que de cruz, al igual que tú pierdes su orgullo. No hablo de falta, putas ni jodias, mi base al refrán. De boca cerrada mientras nada, y los dan, y los dan, y los dan con cava. Poner caras laras mientras te miran las tetas a tu novia. Para, jodale la vara, qué movida, no es lo mismo por curiosidad que de por curiosidad. Limpiame la tinta de la mujer o de techo, porque a mí no me interesa lo que has hecho con tu vida. Son letras por recreo ante el agobio semanal. Vuelvo a pizar mi trompa con el pinta uñas de mamá. Y todo gira, que tiene una espiral, así respira mi mitad. Y qué pasa si la mitad que ni los pida. Soy lo que me hicieron, te lo juro, ponen las trojeras de mi primo Mario. Que no es algo pasajero, soy un mensajero. Eso es lo que dijeron. Cuando vieron que sigo el pie, ya no tengo miedo. No, sé que las calles te las sudan. Y que podrías vivir sin bajar nada más que aclarar la basura. Y tú eres el estantería, solo escribes cuando el malo de la fe se te queda sin batería. Negativo y negativo partido por dos. Digo soy yo, sigo siendo un borrador en pederseño. Reconocer un error, error, tu equipo. ¿Tú pones contenedor? ¿Tú pones contenedor, amigo? Quiero la corriente y mi voz del revés. Así tome un dependiente que he procurado en el cotidio. Dime, si es que sí sería extraño. La miseria del fascismo es ser y sobrevive al paso de los cambios. Soy un mal ejemplo. A mí no sigo como tal. No tengo que aparentar o serlo. Alguien como yo no ve normal que solo por destacar no le traje como al resto. Y soy un mal ejemplo. A mí no sigo como tal. No tengo que aparentar o serlo. Alguien como yo no ve normal que solo por destacar no le traje como al resto. Inestable. El peor vecino del bloque con el mismo dolor de tripa que el de prota de cloque. Cago bien de lentejas sobre trozos de papel higiénico. Plana con el palo que te daba el pético. ¿Qué chico? No me llames artista. Pa' Loli. Soy el hijo de la Loli, la modista. Y lo del frispeño lo conoce. Lo coge es que si no sale José no se compra nada de vista. Me explico. Lo fácil es que darle una paliza. Lo difícil es tener capacidad y analizar. Si el ataque que en petitas no funciona. Si te quiza. Es que matiza otro plan y evoluciona. Sin prisa. De que sin te correr si luego no llegas a nada. Intenta escamarlas ten con un vaso de agua salada. Te lo digo. No quiero tu reproche si no lo consigo. Una foto contigo tampoco nos hace amigos. No. Me hago el tonto porque el tonto se hace el disco. ¿Para cuándo un LP? ¿Qué de qué es? Pues un disco. No sé. Me cuento más el ritmo que un hotel. Superhéroe de Martel y Peter del materialismo. Me llaman vestido. Tú ni caso. Rumores. Comparable a lo de las costillas de Barri y Marzo. ¿No ves? Les mude que tampoco estos...